mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal y 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 2 millones 598 mil 385 dosis de vacunas ya en el país, señor presidente. Y esta semana va a ser importante, va a llegar un número importante de vacunas y estamos aquí a sus órdenes. Buen día. Muchas gracias, Pedro. Mañana también y pasado mañana. Es correcto, señor presidente. Y vamos a tener en tres días dos millones de dosis de Pfizer. Correcto. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.